Chica se toque y se repas, tu vas a la turma Sueco guardejeros, tu guarda chica buena Sabe gay gay a los sapi, sapi wey Sapi wey, sapi wey, sapi wey, sapi wey, al tiguedu Sapi wey, sapi wey, sapi wey, al tiguedu Sapi wey, sapi wey, sapi wey, sapi wey, sapi wey, al tiguedu Sapi wey, sapi wey, sapi wey, al tiguedu